A partir del jueves 4 de junio, los partidos políticos deberán suspender toda actividad proselitista. Las propuestas de los candidatos a cargos de elección popular no están a la altura, según manifestó el líder de la Cámara Nacional de Comercio. El candidato a la alcaldía de Tizimín, Jorge Vález Traconis, niega las acusaciones que hace el PAN contra él. Esto y más hoy en Notivisión. Noticias Canales Comentamos que el miércoles 3 de junio a las 12 de la noche concluyen las campañas políticas. Recuerda el Instituto Nacional Electoral que los candidatos y partidos deberán guardar silencio desde el día 4. A partir del 4 de junio, los partidos políticos deberán suspender toda actividad proselitista y terminar sus campañas, por lo que no estará permitido repartir propaganda electoral ni promover el voto partidista, manifestó el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Chucatán, Fernando Balmés Pérez. Los días 4, 5, 6 y 7 no está permitido difundir ninguna propaganda electoral ni campaña política de ningún partido o candidato. El día 4 no podrán sacar en los medios algún comentario del cierre de campaña del día 3, porque el día 3 se cumple la fecha establecida para concluir la propaganda y campaña electoral. Es decir, ya no va a haber mayor oportunidad de que los candidatos y partidos tengan que posicionarse o ofertar sus propuestas. El funcionario destacó que las encuestas de opinión o de sondeo tampoco podrán difundirse en esos días, de lo contrario podrían ser acreedores a sanciones. También es importante decirles que las encuestas de opinión o sondeo no se podrán publicar en esos propios días 3, 4, 5 y 6, pero es 4, 5, 6 y 7. Y los resultados de las encuestas de salida que puedan aplicar cualquier medio o cualquier empresa tendrán que registrar hasta el día 30 de mayo ante el Instituto Nacional Electoral para que se les autorice llevar a cabo este ejercicio. Ya sea de carácter local la encuesta o de carácter federal. Lo que es importante decir que tiene que haber un registro para esto y no podrán dar los resultados sino hasta después del cierre de las casillas electorales. Con imágenes Adrián Castillo, Merlí Gómez, Notivisión. Pasando a otra información les comentamos que restaurantes ofrecerán promociones a votantes, esto con la finalidad de impulsar el voto entre los ciudadanos, esto como parte de la campaña Sala Votar. Como parte de la campaña Sala Votar, restaurantes afiliados a la Canirac Yucatán ofrecerán el próximo 7 de junio diversas promociones a los ciudadanos que hayan acudido a votar. El presidente del organismo Álvaro Mimén Zaguiar señaló que aquellos comensales que acudan este día a los establecimientos deberán demostrar su dedo pulgar con la tinta indeleble para poder hacer válidas las promociones. Este tipo de programa es un programa para impulsar algo que es obligatorio, que es la parte cívica que todos debemos cumplir. Entonces aquí los que ganamos por supuesto que somos los ciudadanos, esa es la intención. Lo que estamos buscando con esta cortesía es motivar a la gente a que salga a votar. No importa por qué partido vayan a votar, eso tuvieron todo este tiempo para poder analizar y decidir si cualquiera de los candidatos son aptos o no para ocupar el puesto que estamos buscando. Pero con este tipo de campaña que nosotros tenemos, quien gana realmente es la ciudadanía, quien gana es la democracia. En rueda de prensa, acompañado del presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Yucatán, Nicolás Madaguar Boe, indicó que hasta el momento ya son 100 los establecimientos que se han sumado a esta campaña y se espera que en el transcurso de la próxima semana se adhieran 50 negocios más. Como cada restaurante va a decidir qué promoción, tenemos promociones, descuentos desde el 5, 10 hasta el 15 por ciento. Unos van a dar regalos, van a dar una entrada, van a dar un guacamole, van a dar diferentes cosas. Inclusive hay un restaurante que va a dar dos por uno en alimentos, me parece. Entonces cada restaurante la verdad es que va a subir sus diferentes promociones, descuentos, obsequios que le van a dar a la gente que se presente con su dedo enmarcado. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitila Co, Notivision. El día de ayer la Cámara Nacional de Comercio en Mérida concluyó sus foros democráticos con candidatos a cargos de elecciones populares. Estos son los detalles. La Cámara Nacional de Comercio de Mérida concluyó este lunes sus foros democráticos con candidatos a cargos de elección popular, en donde su presidente, José Manuel López Campo, pidió a los partidos políticos y candidatos respetar la ley, a dejar que los ciudadanos se manifiesten libres, sin presión y que brinden a los yucatecos una elección digna de una sociedad que aspira a los más altos niveles de civilidad. Durante su último foro con candidatos a diputados federales, el presidente de la Canaco en Mérida aseguró que luego de conocer la postura de cada partido, con respecto a las preguntas que los empresarios realizaron, ya están preparados para la participación cívica que se dará en las urnas el 7 de junio. Entre las preguntas que contestaron los candidatos a diputados federales, fueron si generarían una ley en la que el foro deba extinguirse, cuando se trate de la comisión, cualquier ilícito que fuera comprobable, si gestionaría una iniciativa de ley en donde los candidatos a puestos de elección popular deberán determinar su periodo por el cual fueron electos, y si propondrían reformas a la ley de trabajo, entre otras preguntas. Al contestar la pregunta si propondrían el presupuesto federal, la asignación de recursos para mejorar la infraestructura ferroviaria, en la zona metropolitana de la Ciudad de México a Yucatán, el candidato a diputado federal del tercer distrito, Pablo Gamboa Miner, dijo que no solo gestionaría que se mantenga el presupuesto del Estado, sino mejorarlo para el 2016. Me comprometo y nos comprometemos como grupo, no solamente a conseguir recursos para infraestructura, turismo, salud, educación, sino pelear el presupuesto para que se mantenga sobre todo el mismo o más, porque vienen diferentes, difíciles, vienen tiempos difíciles. El recorte presupuestal del 2016 nos va a pegar a todos los estados, pero nos comprometemos como grupo, sobre todo a estar en el mismo presupuesto, aumentarlo ya significativamente. Por su parte, el candidato del PAN a diputado federal del tercer distrito, César Fujorque Zapata, presentó su declaración de impuestos y bienes, que formó parte de la propuesta 3 de 3 del programa Candidato Transparente. Este ejercicio no es la primera vez que lo hago, yo ya lo hice 27 veces en mi carrera de seguidor público, y aprovecho el momento para entregarle aquí al presidente, pues copia de estas 3 declaraciones que hice. Con imágenes de Víctor Huicap y Orgina Vazelis, Notivisión. Y las propuestas de los candidatos carecieron de altura, según concluyó la Cámara Nacional de Comercio de Mérida, luego del ejercicio cívico que realizó en esta campaña electoral. Las propuestas de los candidatos a cargos de elección popular no han estado a la altura, pues se han dedicado a descalificarse entre ellos, en vez de proponer soluciones reales a las problemáticas que se tienen en el Estado y la ciudad, señaló el presidente de la Canaco, José Manuel López Campo. El líder empresarial comentó que aún se requiere madurez política por parte de algunos de los candidatos. Tenemos que ir construyendo estos espacios a los que aspiramos, y la forma de hacerlo es que se está participando. No se vale que la sociedad se queje de lo que no le gusta de los partidos políticos, de los candidatos o del gobierno que tenga en turno, y a cambio de eso no participe. Es muy cómodo ser espectador y no hacer absolutamente nada. Y le pedimos también a las autoridades, tanto a las gubernamentales como a las autoridades electorales, a que estén atentos a que no se salga de control de esta situación. Yucatán se merece una civilidad a la altura de la cultura que tiene su gente. Comentó que es lamentable que algunos partidos se aprovechen de la necesidad de las personas y compren sus votos por medio de despensas. En la medida en la que nuestro país madure políticamente, en esa medida serán mal vistos los políticos, que recurren a esas argucias para obtener los votos. López Campos resaltó que es obligación de los ciudadanos salir a votar para expresar su voluntad. La nueva ley electoral ya permite la reelección de los candidatos alcaldes, que hoy aspiran a ser los gobernantes y también para los candidatos a diputados. Así que estamos eligiendo por tres años, pero estamos dando una plataforma que puede ser de seis años. Confía en que haya limpieza en las elecciones y los partidos hagan a un lado la guerra sucia. Con imágenes de Víctor Huicap y Orgina Vazelis, Notivision. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, después continuaremos con más información. Las elecciones cercanas respaldaron las propuestas del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Alcaldía de Mérida, Nerio Torres Arcila. En el campo deportivo de la colonia Mapolita, los vecinos se reunieron para dejar en claro que están a favor de los compromisos que tiene Torres Arcila con las familias de Mérida. En el evento, que según los organizadores congregó a miles de ciudadanos, el candidato reiteró su iniciativa de contar con jueves de serenata y jarán en colonias, así como domingos de danzón, en parques, y aumentar progresivamente la accesibilidad de los espacios públicos para personas con discapacidad. Con imágenes, Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivision. Y aparentemente las campañas electorales del PRI actúan con la complicidad del gobierno por parte de unas denuncias que interpusieron candidatos del Partido Blanque Azul al encontrar otra bodega llena de despensas en la colonia Amalia Solórzano. Al realizar una caminata por calles de la colonia Amalia Solórzano, los candidatos a diputados por el primer distrito local y por el cuarto distrito federal del PAM, Tony Peraza Valdés y Víctor Hugo Lozano Puveda, ubicaron una casa que en su interior resguarda un gran número de despensas, predio que según se pudo averiguar pertenece al subsecretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Juan Francisco Medina Zulub. De acuerdo con los vecinos, en el predio ubicado en la calle 10 número 501B por 11 y 13 de dicha colonia, desde hace dos semanas, aproximadamente en horas de la madrugada, descargaron las despensas en la casa donde antes vivía con sus padres el hoy funcionario estatal. Peraza Valdés advirtió que una vez más se demuestra que el PRI con la complicidad del Gobierno actúan de manera ilegal para tratar de ganar una elección que tienen perdida en Mérida. Calificó de lamentable que una persona como Francisco Medina Zulub, hoy subsecretario de Gobierno y que ha vivió situaciones de carencia como muchas familias de la zona oriente de Mérida, se preste este tipo de artimañas que son sancionadas con cáncer, según la ley electoral vigente. Por su parte, el abanderado diputado federal por el cuarto distrito, Víctor Hugo Lozano Poveda, calificó de grave que un funcionario del Gobierno del Estado sea cómplice de una ilegalidad electoral, lo cual le puede traer consecuencias jurídicas y penales graves. Anticipó que en Acción Nacional denunciarán esta situación, pues ya es tiempo de que la sociedad se dé cuenta que por una despensa que les durará unos días, tendrán tres años de incertidumbre y pobreza, pues los priistas se acostumbran a jugar con la necesidad de la gente. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitila Co. Notivision. Jorge Vález Traconis, candidato del PRI a la Alcaldía de Ticimín, respondió a las acusaciones del PAN de entregar despensas para manipular la voluntad ciudadana. El candidato a la Alcaldía de Ticimín, Jorge Vález Traconis, negó que esté repartiendo despensas en su municipio para coactar el voto, como ha denunciado el Partido Acción Nacional. No nos compete a nosotros hacer eso, no lo podemos hacer. Entonces, si son problemas del Partido Acción Nacional con alguna empresa, es que así no puedo opinar al respecto. Durante rueda de prensa con medios de comunicación, el candidato a la Alcaldía de Ticimín presentó sus propuestas mediante tres ejes, el de desarrollo económico y agropecuario, salud e infraestructura. De ganar la contienda se comprometió en otorgar créditos a emprendedores, establecimiento de empresas, dar prioridad a empresas locales y en cuanto a salud, gestionar la jurisdicción sanitaria número 4 para que se pueda dar atención a todas las comisarías y comunidades aledañas. En cuanto al eje de infraestructura, tiene programada la construcción de 8.000 acciones de vivienda, una nueva unidad deportiva, más parques infantiles y la construcción de domos en espacios públicos. Nos queremos terminar el periférico, el periférico de Ticimín está al 50%, queremos terminar ese periférico, nos faltan todavía campos deportivos, nos falta una unidad deportiva, la estamos proponiendo para el oriente de Ticimín, en la unidad deportiva, en las comisarías nos piden muchos parques infantiles, nos piden domos, se hicieron 9 domos en el periodo de la maestra Chari, que es nuestra alcaldesa con licencia, pues hay que hacer más domos, nos piden mucho los domos. También dijo que de ganar la contienda electoral, reforzará los servicios públicos del municipio y pondrá más énfasis en la pavimentación y bacheo de calle. Hay que trabajar para ver que Ticimín nos tenga baches y que siga creciendo la infraestructura y mejorando la infraestructura de Ticimín. Si ustedes van a Ticimín ahorita van a ver que el alumbrado público está en muy, muy buen estado, hay que mantener eso, son fortalezas que tenemos que hay que mantener. Con imágenes de Víctor Huicap y Orgina Vazelis, Notivision. Y también en las aulas se promueve el voto. El rector de la Universidad Autónoma de Yucatán hizo llamado a la comunidad estudiantil a participar en los comicios del 7 de junio. A menos de dos semanas de la jornada electoral, el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, José de Jesús Williams, convocó a los estudiantes de esta casa de estudios a salir a las urnas el próximo 7 de junio y elegir de manera responsable a las próximas autoridades que encabezarán las diputaciones locales, federales y los ayuntamientos. El exhorto es ejercer el derecho que tienen como ciudadanos, e ir a acudir a las urnas y votar con conciencia. El académico destacó que la UADI ha sentado las bases para que los estudiantes conozcan las propuestas de los candidatos mediante la organización de foros con dichos aspirantes. En su momento la Universidad Autónoma de Yucatán abrió sus puertas para que los candidatos expusieran sus propuestas y en ese sentido toda nuestra comunidad tuvo la oportunidad de escuchar la propuesta de todos y cada uno de los candidatos. De hecho, a través de Radio Universidad también tuvimos la oportunidad de transmitir para aquellos que no pudieron asistir. Ha sido una participación activa. Nosotros buscamos dos vertientes. Primeramente, una vertiente que fue dirigida a los jóvenes que todavía no tienen la mayoría de edad con la intención de empezar un proceso de sensibilización como parte de esa formación y que prácticamente en las siguientes elecciones ya son jóvenes que van a tener el derecho a votar. Y por el otro lado, para aquellos que pueden votar tener la oportunidad de escuchar, por supuesto, todas las propuestas tener la oportunidad de plasmar sus preguntas, sus inquietudes a todos y cada uno de los candidatos. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión. Al regresar del corte tendremos la información sobre la polémica que ha causado en el Congreso local el embargo al Ayuntamiento de Mérida. Estamos de regreso y para todos aquellos que les gusta la tecnología les invitamos a que descarguen las aplicaciones que tenemos para teléfonos inteligentes, buscándola como Canal 10 donde usted pueda tener nuestra programación completamente en vivo y poder disfrutar de su programa favorito. Bueno, continuando, les comentamos que el embargo al Ayuntamiento de Mérida ha causado polémica en el Congreso local. Esta es la información que trae Liliana Hernández. El tema del embargo al Ayuntamiento de Mérida llegó a la tribuna del Congreso local donde generó opiniones encontradas entre los legisladores del PAN y el PRI. Durante la sesión ordinaria, la diputada panista Adriana Martín Sauma fue la primera en utilizar la tribuna para abordar este tema que dijo tiene una clara pretensión de afectar la buena gestión del actual Ayuntamiento de Mérida con fines electorales. Sería lamentable que siendo que este problema tiene más de 15 años y que no fue propiciado por el actual Ayuntamiento de Mérida hoy las acciones ejecutadas a la forma del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa afectaran directamente a los méridares y que pudieran entenderse como la maquinaria política puesta en marcha a fin de obtener a la mala resultados favorables a favor del partido del gobierno debido a la clara pretensión de afectar la buena gestión del actual Ayuntamiento de Mérida por fines electorales. Señaló que la actuación del Tribunal Fiscal y Administrativo no solo es irresponsable sino ilegal por embargar recursos calificados como inembargables entre ellos los recursos destinados a los salarios del cuerpo policíaco alumbrado público, recolección de basura y participaciones federales. Por su parte, la diputada priista Flor Díaz Castillo señaló que pareciera que el asunto le cayó al pan como anillo al dedo para presentarse como víctima del sistema. Basta con hacer números para darse cuenta de que en 16 años los representantes del partido que hoy claman justicia y hablan de un embate contra ellos nunca hicieron nada para resolver este conflicto. Pareciera que este asunto le cayó a su partido Acción Nacional como anillo al dedo para presentarse como víctima del sistema. ¿Qué fácil es levantar pasos cuando las cosas no resultan como uno quiere? ¿Qué irresponsabilidad es culpar a uno y evitar cuestionar la falta de acciones de aquellos que pudieron haber hecho algo o hacer la diferencia? Agregó que es triste la pretensión del alcalde Renan Barrera Concha de hacer creer a la ciudadanía que se ha gestado un supuesto complot para perjudicar al municipio cuando a lo largo de 16 años de administración hispanista no se hizo nada para resolver este tema. Mientras tanto, regidores del Partido Revolucionario Institucional manifestaron su opinión sobre la sentencia que se aplicó al Ayuntamiento de Mérida por el retraso de pagos de impuesto del perial e impuestos sobre la adquisición de inmuebles. Regidores del Partido Revolucionario Institucional consideran que es falsa la expresión utilizada por el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha y algunos de sus funcionarios municipales de que los juicios en los que se sentenció al Ayuntamiento a devolver cantidades pagadas por concepto de impuesto perial e impuestos sobre adquisición de inmuebles se han resuelto con premura. En un boletín señalan que los juicios se iniciaron en 2011 y se resolvieron en enero de 2014 y posterior a esa fecha, el Ayuntamiento de Mérida interpuso una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que fue desechada desde septiembre de 2014, es decir, hace más de ocho meses. Afirman que el Ayuntamiento de Mérida fue requerido en múltiples ocasiones para dar cumplimiento a la sentencia firme dictada en dichos juicios, pero el alcalde hizo caso omiso de dichos requerimientos, de modo que actualmente la Administración Municipal se encuentra a la fecha en desacato. También indican que el alcalde y funcionarios no cumplieron con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que obliga a las Administraciones Municipales a reflejar en sus estados financieros las reservas creadas para contingencias judiciales y para hacer frente a los juicios que pudieran afectar al patrimonio municipal. Por último, dicen que la Administración Municipal ha actuado en este asunto y en muchos más con ineficiencia y negligencia, pretendiendo politizar y responsabilizar a terceros por situaciones que son de su entera responsabilidad. Con imágenes de Víctor Huicap y Orgina Vazelis, Notivision. Y mientras tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, Nicolás Madaguar Boe, manifestó que el retraso de la devolución de impuestos ha afectado considerablemente el flujo de las empresas. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, Nicolás Madaguar Boe, aseguró que la buena recaudación que presume el gobierno federal es solo una simulación, pues todo este recurso, es el que no ha devuelto el servicio de administración tributaria a los empresarios. Mencionó que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente está atendiendo esta situación, por lo que hizo un llamado a los empresarios para que se acerquen a la dependencia a plantear su caso. El diálogo ahí está y es con mucha cordialidad y mucha apertura, pero los resultados no se dan en consecuencia, o sea, permanecen las prácticas, a eso me refiero precisamente. Puede haber toda la apertura y todo el diálogo, pero si eso no se traduce, no tiene consecuencias en mayor agilidad para todos los días en las empresas, es simplemente una simulación. Pero no tendríamos por qué estar llegando a estos extremos, estar teniendo que, mediante la autoridad, llegar a, y mediante los medios de comunicación, hacer estos posicionamientos públicos que llevamos casi tres años haciendo, porque ya es muy desgastante, es muy desgastante para el día a día, y te eleva lo que es el costo real de hacer negocios en México. Por más reformas que pasemos, si no arreglamos estos trabitas o trabotas que tenemos todos los días los empresarios, pareciera que eso es lo que realmente hace espeso el medio ambiente y hace poco fluido el clima de negocios en nuestro país. El líder empresarial dijo que siguen las prácticas dilatorias y los requerimientos excesivos a los empresarios por parte del gobierno federal, estrategias para retrasar la devolución de impuestos, que está afectando el flujo de las empresas. Es una práctica permanente del SAT y es lo que nosotros estamos argumentando, no puede ser que sigan con esta tendencia en donde se le aprieta y se le aprieta y se le aprieta al empresario, a través no solo de más impuestos y de menos deducciones, sino además de toda esta tramitología y hacer tela cansada a la hora de pedir las devoluciones. Entonces, por los dos lados, efectivamente está teniendo un impacto sobre el empleo, está teniendo un impacto sobre el mercado interno, es evidente. Adaguar Boen señaló que aunque la recaudación fiscal ha aumentado, esto no se ha reflejado y se tiene un panorama presupuestal complicado, por lo que lo difícil aún está por venir. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitila Coho, Notivision. Y el presidente de la Canaco, José Manuel López Campo, informó que los hoteles del Centro Histórico se suman al programa de Ven al Centro y Gana, los cuales también podrán participar en el sorteo de 212 premios con valor aproximado de 2 millones de pesos. Más de 20 hoteles del Centro Histórico y Paseo de Mantejo se sumaron al programa Ven al Centro y Gana, promovido por la Cámara de Comercio a fin de activar la actividad comercial en el primer cuadro de la ciudad. En rueda de prensa, se informó que los huéspedes y visitantes en general recibirán un boleto en el consumo mínimo de 200 pesos en los restaurantes, bares o al hospedarse en los hoteles participantes. Se indicó que sin importar que sean visitantes nacionales o extranjeros, con su boleto tendrán derecho a participar en el sorteo de 212 premios con un valor aproximado de 2 millones de pesos. Entre los hoteles que participarán están el Caribe, Fray Diego, Colonial, Gran Real, Posada Toledo, Maya Yucatán, Residencial, El Gobernador, El Gran Hotel, Piedra de Agua, Misión de Agua, Nacional, La Mansión, Misión Panamericana, Guaidam, Fiesta Americana, Holiday Inn, Los Aluches, Plaza Mirador, El Español, Dolores Alba y Maya Inn, entre otros. El presidente de la Canaco, José Manuel López Campos, señaló que el objetivo de esta campaña no es únicamente comercial, sino que se trata de despertar el interés en esa zona de la ciudad donde los hoteles restaurados son entidades económicas que atraen a los turistas. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Liliana Hernández, Notivisión. Tendremos que hacer una pequeña pausa comercial, así que les invitamos a que continúen con nosotros. Gracias por continuar con nosotros, vamos con más información. Les comentamos que Dulce María Caballero, encalada, presidenta de la Asociación Yucateca de Padres de Familia Prodeficiente Mental, habló sobre la necesidad de crear políticas públicas para personas con discapacidad. No hay voluntad por parte de las autoridades estatales para crear políticas públicas que beneficien a personas con discapacidad, señaló Dulce María Caballero, encalada, presidenta de la Asociación Yucateca de Padres de Familia Prodeficiente Mental. Afirmó que esto se debe a la ignorancia y desconocimiento, pues las autoridades no han sabido cómo hacerlo, a pesar de que se les han dado las herramientas. Es la ignorancia, claro, que con la ignorancia pues no es una justificación, por eso estamos nosotros ahí, porque a los que realmente les corresponde las políticas públicas para establecerlas son los secretarios de cada, el gobernador tiene sus secretarios, entonces cada secretario tiene una encomienda, por ejemplo, el secretario de Cultura y las Artes, el secretario de Educación, el secretario de Salud. Creo que el Estado está trazado en cuestión de respeto hacia las personas con discapacidad. Nos falta mucho, 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 nosotros como sociedad civil, las familias y las mismas personas con discapacidad, nos debemos empoderar para que el gobierno haga su tarea, pero solo no puede, nosotros tenemos que hacerlo con ellos. En la rueda de prensa, la presidenta de la IPADEM y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, Jorge Victoria Maldonado, presentaron las conclusiones del foro de discapacidad, en el que participaron 60 organizaciones civiles, donde destacó el tema de acceso al trabajo y desterrar la política asistencialista para lograr la inclusión de las personas con discapacidad. Con imágenes de Víctor Huicap y Georgina Vazelis, Notivisión. Ramón Zamanillo Pérez, director general de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar de la CER, dio los detalles del décimo o tercera reunión de intergubernamental de la subcomisión de la UNESCO. Estos son los detalles. A fin de impulsar la investigación científica del medio marítimo y los recursos del océano, se llevó a cabo la décima tercera reunión intergubernamental de la subcomisión de la UNESCO COI para el Caribe y regiones adyacentes, a desarrollarse del 25 al 28 de mayo. En este foro se trabajará sobre políticas gubernamentales ligadas a los océanos, sobre fenómenos naturales y el cambio climático, afirmó Ramón Zamanillo Pérez, director general de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, de la Secretaría de Educación Pública. Son del orden de 140 países del mundo, 30 de ellos en esta región, que permanentemente se reúnen para discutir políticas gubernamentales ligadas a los océanos, en temas medioambientales, económicos, pesqueros, alimentarios, lo que también ya escucharon, fenómenos naturales, y pues qué mejor que sea aquí en Mérida, Yucatán. El funcionario destacó que se requiere de la ciencia, colaboración ética y amistad para trabajar en estrategias que permitan resarcir los daños ocasionados al mar que han causado la desaparición de más de 400 especies. Los mares son una prioridad, no tanto que se le haya dado la espalda, pero creo que no se le ha dado ni la importancia ni el alcance que tiene. Somos un país privilegiado en términos dos veces más territorio marino que terrestre. El secretario ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, Vladimir Rianbinin, destacó que con esas reuniones continuarán promoviendo la cooperación internacional y coordinar programas de investigación, servicios y creación de capacidad, con el fin de aprender más sobre la naturaleza, los recursos del océano y las zonas costeras, para contribuir al desarrollo sostenible y a la protección del medio marítimo. Con imágenes, Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión. Cambiando de tema, Eduardo Baggiore, San Pedro, titular de Seduma, manifestó cuáles son las principales preocupaciones que siguen afectando a las costas yucatecas. Las darsenas y los puertos de abrigo representan en la actualidad la principal preocupación en materia de contaminación de las costas yucatecas, afirmó el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Eduardo Baggiore, San Pedro. Podríamos hablar más bien en las darsenas y en los puertos de abrigo, en donde muchas veces se limpian los peces que se han traído después de la pesca y se tiran los residuos en las darsenas, grasas, aceites, etc. Son cuestiones muy puntuales que se van dando ahí y que requieren de una atención más precisa por parte de las autoridades correspondientes de los recintos portuarios para el manejo adecuado de este tipo de sustancias tóxicas, peligrosas y biológicas infecciosas. Entonces, ahí hay temas que hay que ir trabajando. Pero en la parte más marina, digamos, las condiciones del mar son bastante buenas. Destacó que ante esta situación, el gobierno del estado trabaja en coordinación con la Administración Portuaria Integral y los ayuntamientos costeros a fin de buscar estrategias para controlar esta contaminación. Con la Administradora Portuaria Integral, con el API, para ver la manera que puedan ellos controlar, porque son recintos portuarios, entonces el API es quien tiene que trabajar en este sentido y obviamente los municipios también en su caso. Con imágenes de Adrián Castillo, Merri Gómez, Notivision. Y el Centro y Biometrológico Regional de Mérida nos brinda el comportamiento climático para estos días. Si bien se mantiene el pronóstico de altas temperaturas para los próximos días en el estado, no se descarta la presencia de algunos chubascos aislados en cierta zona, informa el Centro y Biometrológico Regional de Mérida. De acuerdo con los pronósticos, se mantendrán los registros muy calurosos, lo que significa temperaturas que oscilarían entre los 37 y 41 grados Celsius, sin descartar la presencia de condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado. Estos registros se mantendrían por lo menos hasta el jueves. No obstante, la entrada de aire marítimo tropical proveniente del Mar Caribe en interacción, una vaguada pudiera favorecer la presencia de algunos chubascos aislados en ciertos puntos de lentidad. Por ejemplo, para este martes se pronostican precipitaciones aisladas y ligeras al occidente de Yucatán, mientras que para el miércoles se anticipan al occidente y centro, y el jueves en el oriente y centro de lentidad. En cuanto a las mínimas, se anticipan de 20 a 24 grados Celsius, y en el litoral yucateco se pronostican vientos de componente este sureste de 20 a 30 kilómetros por hora, durante la mayor parte del día con probables rachas de hasta 50 kilómetros por hora por las tardes de componente noreste. De igual manera, el centro ideometrológico mantiene bajo monitoreo una onda tropical que se ubica esta tarde al norte de las costas de Brasil, avanzando hacia el oeste a unos 20 kilómetros por hora. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Liliana Hernández, Nota y Visión. Tendremos que hacer una pequeña pausa comercial. Al regresar les tendremos información sobre el estatus de la remodelación de los mercados de San Benito y Lucas de Galvez. Ya estamos de regreso y para todos aquellos que les gusta tener la información de todo lo que acontece en la península, les invitamos a que visiten nuestro periódico virtual que es www.noticiascanal10.com. Y ahora sí, continuando con la información, les comentamos que Alejandro Guillén Castillo, subdirector de Obras e Infraestructura de la Dirección de Obras Públicas, informó cuál es el avance que tienen los trabajos de remodelación de los mercados San Benito y Lucas de Galvez. Los trabajos de rehabilitación en los mercados San Benito y Lucas de Galvez registran un avance global del 50% y se espera que en julio ya estén concluidos, informó Alejandro Guillén Castillo, subdirector de Obras Públicas e Infraestructura de la Dirección de Obras Públicas. En sesión de trabajo que el Ayuntamiento de Mérida realiza de manera semanal, con líderes de locatarios de ambos mercados, Felipe Riancho Cámara, director de Desarrollo Económico, ya conoció que a partir del próximo lunes se distribuirá entre los locatarios de ambos centros de abasto una gaceta informativa de cómo se realizan los trabajos, cuál es el proyecto y qué avance tiene. El tiraje será de 2.000 ejemplares. Durante la sesión se informó que en los pasillos 1 y 2 se está detallando el vitropiso, es decir, ya están listos los sistemas de drenaje, se trabaja en plafones, la instalación eléctrica y red de agua potable que ahora fue colocada en la azotea, en el pasillo de Chicharroneros, se informó que hay un 50% de avance en los pisos, pero ya está lista la iluminación y el techo de lámina. Se trabajan las mesetas que ahora serán de acero inoxidable, los lambrines en los muros y está programada la pintura para la próxima semana. En el pasillo de Pescaduto, los pisos están prácticamente terminados, el drenaje está concluido y se definió el color de la pintura, por lo que la próxima semana comenzarán a pintar. A mediados de junio ya estarán listos los cuatro pasillos, a la par con el pasillo del área de ferreteros donde falta colocar pisos. En cuanto a las plantas de tratamiento, se dio a conocer que en la que está ubicada en el sur ya se coloca el cárcamo, se está cimbrando y armando el entramado para colocar todas las paredes de la planta. Ya se pidió el equipo a los proveedores especializados de Monterrey y Guadalajara, por lo que deben llegar en dos semanas para empezar a colocarlo. Asimismo, se indicó que en la zona de Excarnes, se terminó la demolición y el desalojo de aguas y se rellenó todo. Actualmente se están colocando zapatas y dados para empezar a instalar columnas y traves metálicos. El ingeniero Guillén dio a conocer que el ayuntamiento está introduciendo un nuevo sistema para erradicar un añejo problema que ha afectado el funcionamiento de Lucas de Galvez, es decir, trampas de grasa, para evitar que el sistema de drenaje se sature por residuos sólidos que arrojan los comercios de alimentos, pescados fritos, carnes, lavado de ollas, etc. Con imágenes de Francisco Baezal y de Ana Hernández, Notivision. Y bueno, pues Ana Ceballos Novello, directora del Foro de Gestión Cultural, habló sobre los resultados que ha tenido hasta el momento la Plataforma de Vinculación Artística P01. A cinco meses de su lanzamiento, la Plataforma de Vinculación Artística P01 ha registrado más de 12.900 visitas únicas y cuenta con 492 proyectos creados por 77 artistas activos dentro del sitio web de las disciplinas de danza, teatro, música, artes circenses, artes visuales y multidisciplina. Ana Ceballos Novello, directora del Foro de Gestión Cultural, señaló que la Plataforma Digital impulsada por el Ayuntamiento de Mérida y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ha tenido importantes resultados en su primera fase y se han logrado vincular dos compañías de danza y circo, un grupo musical y una compañía de teatro. Este proyecto sin duda ha sido, como dice Irving, uno de los pioneros a nivel nacional y lo decimos con todo el argumento de las entrevistas que tuvimos físicamente con directores y secretarios a nivel nacional y la primera impresión era que no creían que hubiera tanto talento y potencial organizado. Eso fue un trabajo que hicimos durante muchísimos meses todos juntos, o sea, lograr tener un buen material, fotografías, videos de calidad y una información bien estigmatizada en la plataforma era algo que para ellos estaba muy innovador y súper importante, tenerlo a la mano para poder consultar. Explicó que las principales ciudades en las que Plataforma 01.com ha logrado posicionarse son el Distrito Federal, Tijuana, Guadalajara y León, Guanajuato. Asimismo, en países como Estados Unidos, España, Brasil y Argentina, el proyecto ha tenido una importante aceptación. El trabajo en colaboración es lo de hoy, o sea, realmente tenemos que vincularnos con otros sectores y la forma de colaborarnos es ahora aprovechar esa silencia que ya se creó con la gira de plataforma. Si ya sabemos de programadores que tienen nuestro trabajo, entonces ahora sí echarle una llamadita o escribir un color electrónico para que realmente se concrete ese vínculo comercial entre ustedes y los programadores. Es un trabajo que no solamente la Oficina de Promoción de Artistas puede desarrollar, sino que hay mucha información que nosotros no tenemos, por ejemplo, requerimientos técnicos, embalajes, segundos, traslados de obra, cosas que solamente ustedes conocen, saben cuánto cuestan y cuánto quieren ustedes cobrar. Para mayores informes, pueden consultar el sitio www.plataforma01.com o consultar directamente al correo electrónico contacto arroba plataforma01.com con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitila Coho, Notivision. Cambiando de tema, el espectáculo Las Noches de Kukulcán, que se ofreció en Chichen Itza, comenzará a cobrarse según informó Saúl Ancona Salazar, secretario de Fomento Turístico. A mediados del próximo mes se definirá el costo que tendrá el espectáculo, Las Noches de Kukulcán, luego de evaluar en coordinación con los empresarios del sector turístico y las autoridades los resultados que ha tenido este evento, que por el momento se realiza en forma gratuita, informó Saúl Ancona Salazar, secretario de Fomento Turístico. Ya tengo una reunión yo con el Instituto Nacional de Antropología y Historia este jueves precisamente. Estamos evaluando, ya se acerca el periodo final, que fue como de prueba o de gratuidad. En primer lugar, si ustedes me permiten, invitaríamos a todos los yucatecos, todos sus amigos que no han podido ver Noches de Kukulcán, que vayan a verlo. Probablemente haya algún ajuste de días más o menos y podamos definir, tenemos que definirle también a las agentes de viajes cómo va a ser el precio final, en qué va a consistir, cuál va a ser la mecánica. Una cosa es que vayan de manera gratuita y otra cosa es que cuando te cobren, pues ya tengas que exigir tú un servicio de calidad. Señaló que durante este periodo, en el que ha sido gratis el espectáculo de luz y sonido, 45 mil visitantes han podido disfrutarlo. En otros temas, el funcionario señaló que ya se están preparando para recibir al turismo, principalmente nacional, durante el próximo periodo vacacional de verano. Porque seguimos comercializando y promoviendo el destino, hay una campaña de publicidad que ya se está lanzando, precisamente promoviendo el tema del cruceo de Pulmantur, promoviendo también lo que es Yucatán y Mérida, en algunas revistas, en medios de comunicación, en las principales ciudades de Mérida, Monterrey, Guadalajara, también a nivel sureste. Entonces, no estamos listos porque listos hasta que ya empecemos a ver los frutos de esos nuevos turistas que hay. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Y el día de hoy dio inicio el clásico peninsular beisbolero entre los Leones de Yucatán y los Piratas de Campeche. A partir de este martes inicia el clásico peninsular beisbolero entre los Leones de Yucatán y los Piratas de Campeche, en donde estará en juego el primer lugar de la zona sur. Los melenudos visitarán a la escuadra campechana para disputar un emocionante partido en el Estadio Nelson Barrera. La semana anterior, las fieras consiguieron marca de tres ganados y tres perdidos para meterse al primer sitio del sector sur, junto con los Piratas, Delfines y Olmecas. Los melenudos cuentan con un explosivo bateo comandado por el dominicano Jesús Cacao Valdés, quien figura entre los cinco mejores cañoneros en la Liga Mexicana de Béisbol y además lo colocan como tercero en Producidas y sexto en Honrones. Esto ha sido un factor importante para que las fieras sean la quinta mejor ofensiva colectiva del circuito al acumular 250 carreras, 459 imparables y 34 cuadrangulares. Además de Valdés, los selváticos como Israel Núñez, Héctor Jiménez y Corey Wimberley han tenido una destacada labor en el terreno de juego y han sido piezas determinantes para las últimas victorias. En cuanto al picheo, el yucateco Manuel Rodríguez sigue siendo la sensación del equipo selvático al tener marca de 2-0 en 23 apariciones, donde además tiene 25 anestesias. Otro que ha lucido es Adam Rafer, quien llegó a cuatro salvamentos por los Piratas que tienen cinco triunfos al hilo, que los ha catapultado a lo más alto del standing. Tienen como sus mejores bateadores ante el equipo melenudo a Jason Atondo, Oscar Williams y Roberto Valencia. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitila Co, Notivision. Esta ha sido la información más sobresaliente acontecida hasta el momento. Si usted requiere más información, igual nos puede visitar en nuestras redes sociales buscándonos como Notivision Yucatán. Una servidora, Ivette Carrera, les agradezco atención a este espacio de información y los invita a que continúen con lo más relevante de lo que ocurre en Quintana Roo con nuestro compañero Pedro Mart. Que tenga muy buenas noches. Gracias por ver el video.